Bueno amigos, ahora sí estamos aquí empezando esta etapa con ustedes, con su nueva producción, su nuevo disco. Bueno, desde adentro, confiésenos, mucha energía. Bueno, cuéntenos qué es lo que está pasando con esa nueva producción. Es un disco que nos parece bien básico, con canciones bien profundas, que cuidamos mucho. Cada línea ha sido confeccionada con mucho cariño y nos parece bonito. Es un disco que cuenta y fotografía cuatro años de la vida de los dos, cada quien con sus hijos, con sus esposas, viviendo una etapa bien bella. Entonces, sin darnos cuenta, hicimos el disco más personal que hemos hecho hasta la fecha. Cuando dices todo eso con detalle, Camila siempre se caracteriza por fino. ¿Cómo puedes definir fino en la música? Pues yo pienso que... ¡Ay qué fino! Pienso que es cuidar los detalles, desde las letras, que tengan poesía, que digan cosas profundas y frases que te puedan sacudir. Y musicalmente también es el cuidado de los arreglos musicales, de los sonidos, de esa combinación de distintos sonidos que dan el resultado final. Es algo que hacemos artesanalmente, que cuidamos desde que conseguimos las canciones hasta que estamos mezclando el disco, estamos en cada etapa de ese proceso. Y bueno, nos gusta tratar de hacer las cosas con la mayor calidad posible. Amigos de Univisión Minnesota, somos Camila y nos vemos pronto. ¿Con qué? Con la gira Hacia Adentro, que empieza en febrero de 2020. Y también no olviden escuchar este nuevo álbum. Esperamos que les guste mucho. Un abrazo. Un abrazo.